El día está con nosotros el doctor Lukaszuk, que parece un nombre pero es el apellido, para hablar de esto que es noticia hoy que alarmó a la sociedad que dos criaturas de 10 y 13 años hayan intentado quitarse la vida. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esto no fue programado así que vine así como estaba, por eso la invitación. Sí, es un tema que creo que Gustavo lo hemos charlado hace mucho tiempo ya, que venimos trabajando, que se viene, la verdad, con una demanda muy alta en relación a las atenciones. Fíjate vos, te traigo un dato, digamos, en enero, lo que fue enero, con mi colega estuvimos con una sala casi con la ocupación del 20 al 30% de pacientes, ¿sí? Eso significaba, hoy por hoy teníamos pacientes internados en una sala de 50, únicamente lo que tiene que ver con pacientes de salud mental, ¿no? Por favor, lo que está pasando. Y esos son los que tuvieron la suerte de buscar ayuda, que fueron a pedir ayuda o lo acercaron para que sean ayudados. Sí, sí. Y lamentablemente por allí, esto lo hemos dicho varias veces, ¿viste? No tenemos respuesta en relación a la asistencia técnica profesional, o sea, significa más colegas que nos den una mano especializados, ¿no? Digo, o sea, médicos psiquiatras, digamos, ¿no? Sin desmerecer otras profesiones que tienen su función, pero, ¿viste? Cuando hay decisiones médicas que tomar, por estos casos en particular, digo, no solamente de los chicos, ¿no? Sino también en general, en toda la población, tener solamente dos profesionales con una carga de 24 horas, es hasta risorio, diría. ¿Dos psiquiatras? Dos psiquiatras en tarea activa, ¿no? ¿Usted? ¿Y el otro quién es? Y la doctora Berti es la que está acompañándome. ¿Tereya? No, Amanda. Amanda, perdón, la hermana. Este, que son, digamos, somos los únicos dos en la actividad, digamos, que estamos al frente de la internación y, bueno, los controles del consultorio. Este, está Daniel, que está, bueno, ahora está de licencia, él está en tarea diferente, ya, viste. ¿Daniel? Daniel Gaby, colega también. ¿Ah, él no está en la atención? Él está, digamos, pero con una tarea pasiva, se dice, digamos, ¿no? Porque ya tiene, digamos, su asignación, digamos, de tarea pasiva, ya previa casi a la jubilación, digamos. O sea, él no atiende a los pacientes. No hace internación. A eso es lo que voy. Sí, sí, el nivel de complejidad que tiene el hospital, hay que aprovechar, y esto yo lo vengo a decir también, el hospital es un hospital hermoso, muy lindo, muy bueno para la zona, pero como más de uno de los profesionales lo decimos, las paredes no atienden. O sea, es... Hace falta el recurso humano. Hace falta el recurso humano profesional, ¿no? Y esto significa también ofertarla, porque por allí no hay oferta, es decir, no hay llamado a concurso, no hay decir, bueno, quiero que venga un profesional a trabajar con esto, con propuestas claras, digamos, ¿no? Vení, vemos, esa es la realidad, yo lo comento, digamos, a todos los que se han hecho toda la sociedad, pues lo tiene que saber. El hospital, yo creo que, yo soy un defensor del hospital, el hospital hay que defenderlo a muerte porque es nuestro, digamos. Y de todos. Y de todos, o sea, nuestro de acá, de la zona, digamos. Y es el único que tiene la capacidad técnica, digo, desde la tecnología, tecnología muy buena, muy linda, nueva, toda aparatología nueva, pero lo profesional nos quedamos muy cortos. Doctor, frente a esto que hoy sacude a la opinión pública porque es la noticia de dos criaturas de 10 y 13 años que intentaron quitarse la vida y el nene de 10 años ya estaba en paro cardiorrespiratorio asfixiado, lo recuperó un policía haciéndole RCP, gracias a Dios que estaba formado. ¿Qué le dice a la población de esto? Yo creo que hay que, en realidad, poner en, digo, en tela de juicio a las instituciones que tienen que hacerse cargo de esto. Porque todo cae al hospital, viste, y cae todo incendiado, ¿no? Y cuando uno dice incendiado, a veces se perdió tiempo, ¿eh? Y lo venimos trabajando, esto ya lo venimos diciendo, viste. Hay instituciones que, por ejemplo, viste, no, 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 creo que no, no están nucleando con el rol que tienen. Y esto significa, este, así como, bueno, ahora la caracterización de subsecretaría a secretaría, eso implica un peldaño mayor en cuanto, creo yo, a la toma de decisiones en relación a su implicancia como es la institución de niñez, este, ver aquellas situaciones de riesgo. Yo lo considero, por ejemplo, a estos chicos que están parados en la esquina, por ejemplo, sin desmerecer nada, digamos, están pidiendo propina, pidiendo, esa situación, ¿cómo se trabaja? Son chicos en riesgo, son chicos en riesgo, yo no tengo que esperar, digamos, a esperar que pase lo peor, digamos, ¿sí? ¿Por qué llegan a ese lugar? ¿Por qué llegan a esa instancia, no? Creo que eso es algo que la institución se tiene que encargar, ¿no? No esperar al incendio, ¿verdad? O sea, que cada vez que hay un chico vagabundeando o aún trabajando en horas que no corresponden, hay que... En realidad, vos lo dijiste, o sea, no puede trabajar, un chico tiene que jugar, esa es la función del chico. Jugar y ir a la escuela. Exacto. Fíjate vos que estas funciones hay que entenderlas muy bien. Parece una banalidad lo que te voy a decir. Un chico que se intenta lastimar, ¿no? Hay cosas que se han perdido, por ejemplo, ¿viste? El chico tiene que jugar, eso es tapa, no nos vamos a poner a jugar cuando seamos grandes. No cuando son cuestiones de chicos, ¿no? O sea, ahí se están perdiendo valores y derechos que hacen al chico en el crecimiento, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, lo mismo pasa con los accidentes en la casa con los chicos. Tiene la responsabilidad un adulto. O sea, un adulto, sea familiar, sea tutor, sea el que esté a cargo, tiene que ser responsable y por lo tanto, como a veces yo lo hablaba con algunos fiscales y demás, penalmente responsable. Penalmente responsable. Porque estos casos no pueden quedar impunes, ¿me entiendes? O sea, porque trae consecuencias. A tan temprana edad llegar a este tipo de determinaciones, que no es porque realmente quiso matarse, ¿no? Digo, ¿viste? Además, ya de todo hay que investigar, digamos, caso. ¿Y cómo hay que interpretar que un nene a los 10 años se procure asfixiar? Que casi lo logró, ¿no? Ya estaba en paro cardiorrespiratorio ese nenito. Bueno, eso está, digamos, creo yo, en sumario, digamos, administrativo de investigación, porque interviene la fiscalía en este caso, como en muchos y otras instituciones también, donde tienen que investigar el causal de esto, ¿no? El ser humano que tiene conciencia de existencia, que tiene conciencia del concepto de muerte, ya desde muy temprana edad, en realidad, lo que no puede, o de hecho digo a los chicos, le cuesta mucho enfrentar ciertas situaciones y por allí, no es que quiere matarse, no quiere vivir esa situación. Y no tiene quizás todavía las herramientas, porque es chico, ¿no? Ahora, pero ¿qué angustia puede llevar a los 10 años? O sea, no es consciente que va a morirse si quiere salir de la situación. A ver, hay que estudiarlo, digo, caso por caso, pero en general no tiene las herramientas para aprender o por lo menos a manejar las frustraciones. Pero ¿en qué frustración puede llevar a un niño a los 10 años de asfixiarse? Todas, todas las faltas, pero la falta justamente de cumplir con las obligaciones que tiene y los derechos que tiene como niño, ¿no? Esto de jugar, alimentación, educación, vestimenta, la necesidad es básica que nos enseñaron a todos, ¿entendés? Cuando falta esto, ahí falla. Por ejemplo, el chico que está en la calle, digo yo, no está en la escuela. ¿Por qué no está en la escuela? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en horario está ahí con, digamos, en algunos lugares, viste, mendigando ahí, cosas que realmente no debería pasar? Bueno, hay un adulto responsable detrás. Y si no, una institución que debe hacerse cargo, ¿sí? Que tiene que ver con esta cuestión de lo legal, de lo jurídico. Que antes, ¿se acuerdan con la ley del patronato? Entonces, se pasó a estas secretarías que se hagan cargo y no, digamos, determinar esto de los orfanatos. ¿Se acuerdan, digamos, de esa ley? Se cambió hace un par de años. Esto, también, no todas las situaciones cuando esperar a que se prenda fuego y caer todo en el hospital, ¿no? No trabajar con eso. Te digo, hay casos, por ejemplo, que no has pasado, te cuento uno, donde trabajó la desvinculación de determinadas instituciones, o sea, la institución que se ha trabajado sobre un caso donde había justamente los padres, no voy a mencionar porque es una cuestión que ustedes saben muy bien de respecto, donde los padres habían violado ese tipo de derecho, digamos, del niño, y bueno, la institución lo saca de allí, o sea, lo desvincula. Bueno, pero tiene que hacer un trabajo, y esto implica un trabajo desde la institución, con profesionales de la institución, o al menos que sean, que hayan estado trabajando en la desvinculación y en la revinculación, me explico en el mismo nombre, te dice, con otro familiar, sea político o tutor, o, en fin, en cuestiones de adopción, ¿no? No es de un día para el otro. Che, vos sabés que se va a ir con vos mañana. Si no se trabajó. Parece, aunque ustedes no lo crean, parece ilógico esto, sin embargo, ha pasado acá. Ha pasado, nosotros hemos dejado documentado todo esto, porque después vienen a pedirte a vos, digamos, el informe, pero, ¿qué pasó con esta chica? ¿Por qué pasó? Muchachos, ustedes no trabajaron la revinculación de esta chica, de chico con un familiar, por ejemplo. La desvinculación, eso se trabaja psicológicamente. O sea, no hagamos, o tratemos de buscarle la quinta pata a algo que es lógico. Doctor, para los padres que están escuchando y se alarman cuando saben de un niño que se suicida o intenta suicidarse, ¿qué señal pueden tener ellos? Porque a lo mejor ellos dicen, yo educo bien a mi hijo, con los sí, con los no, con los premios y castigos, hace lo que, come, está vestido, va a la escuela, juega. O sea, ¿hay algún síntoma, algo que puede observar un adulto? Mira, todo padre, digo, o familiar menos a cargo, conoce la historicidad y esto del chico, digamos, que está a cargo. Y cuando hay cambios en la conducta, sobre todo, ya sea un chico que era activo y empieza a ser retraído, por ejemplo, o hay algún cambio que llama la atención, generalmente lo aconsejable es la consulta con un profesional, un psicólogo, por ejemplo, que pueda orientar a los padres en cómo a la conducta. Porque hay que entender también que la psicología es el estudio de la conducta humana. ¿Me entendés? Entonces, en ese sentido, la idea sería que lo pueda orientar. Entonces, allá hay una alarma. Hay una alarma. Es el cambio de conducta. Ahora, vos fíjate que en eso solamente pasa en lo mejor de los casos. ¿Por qué? Porque alguien que le está prestando atención al chico se da cuenta de ello. Cuando el chico no logra esa atención o no genera, digamos, una atención en los padres en relación, o al tutor, ¿no? En cuanto a su existencia, en sus logros, en sus fracasos también, entonces necesita la contención, no el reto por el que sí, digamos, sino la contención en relación a esto. Ahí empieza el tema de las frustraciones, ¿sí? Donde no se puede manejar esa frustración, aparecen estas conductas que son conductas evitativas, son límites, son... A veces, como yo decía en su momento, hace muchos años inclusive, los chicos son muy impulsivos. ¿Por qué? Porque todavía no han desarrollado esta posibilidad de freno ante determinada situación y el manejo de la frustración, ¿viste? Entonces, en ese sentido, por ahí es lo que pasa. Y conforme pasen estas cosas con menos edad, peor todavía. O sea, por eso les digo, la escuela también puede ser, de alguna manera, la entidad que detecta estas cosas. Pero hay instituciones que tienen que hacerse cargo de estas situaciones. No tirar todo al hospital. O sea, yo digo, hablo desde mi función, digamos. Aparte, ¿al hospital llega después que se quiso matar ya? Ya llega quemado, se dice. O sea, porque no es que de un día para el otro. Esto viene en una sucesión de hechos, ¿no? Donde, lógicamente, ha existido algún tipo de conducta dentro del vínculo familiar. Eso, que quizás por allí se lo explica, se tiene que trabajar en primer nivel. El primer nivel, ya sea municipal o inclusive de salud, implica el trabajar en el terreno. Esto es ir a la casa, conocer el lugar donde está, conocer las problemáticas del lugar. No quedarse en una oficina y esperar atender. Eso no, eso es asistencialismo. Y eso ya es como, viste, el que va a ir a buscar una ayuda en un segundo nivel. Y el tercer nivel, como nos pasa a nosotros en el hospital, es el mayor nivel de especialización. O sea, donde ya se han pasado todas esas etapas, ¿no? Donde ya se ha trabajado esto y se empieza a pedir una ayuda. Pero con tiempo, no sobre la hora. Si, no, che, mirá, vos hay que no esperar a eso. Porque si uno empieza a investigar, quizás se encuentra con síntomas que ya han empezado hace mucho tiempo. ¿Puede influir en la conducta suicida, por ejemplo, o la pérdida, las ganas de vivir, la forma en que uno educa al hijo? Mirá, yo no creo, digo, ¿no? En el sentido común, ¿no? Que nadie venga con un manual de padre. Viste, a veces es importante entenderlo, que eso... Claro, aprendemos sobre la marcha. Uno lo va aprendiendo. Pero también es importante el respeto. Todo chico debe ser respetado en relación a su integridad psicofísica. Y en ese sentido, denigrar, por ejemplo, hace muy mal. Eso trabaja sobre su autoestima. Por ejemplo, si eres un inútil, no soy un para nada, todo haces mal, todo el día haces cagada. Eso es terrible. ¿Es un daño para el chico? Es terrible porque, digamos, claro que no. Claro que no, porque eso lo va cargando negativamente. Puede creer que es un inútil, un inservible, que es un idiota, que no sabe. Claro, claro. Puede creerlo. Tampoco el extremo, viste, de felicitarlo por todo, digamos. Hay que, digamos, de alguna manera, educar en ese sentido. Y también educar con el ejemplo. Esto lo hablamos en su momento, creo que lo hablamos, te hablamos, estaba con el tema del alcoholismo también. ¿Me entiendes? O sea, yo no le puedo permitir a mi hijo, ponele, que beba si yo soy un bebedor. Porque también tengo que asumirle esa responsabilidad. ¿No puedo? O sea, yo no puedo admitir que sea normal. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, siempre lo he dicho, que los chicos tomen alcohol, los menores de edad. Todavía el cerebro está en desarrollo, sabemos que por ahí puede influenciar en la parte anímica y en la desinhibición, justamente. Esto significa de que si hay alguna connotación afectiva, negativa, alguna conflictiva, y además tomo alcohol, puedo pasar al acto de lastimarme, por ejemplo. Ante determinada situación, digamos. Pero es porque pierde el freno. Perdemos el freno, este que decimos justamente, donde dice, no, no es la solución lastimarse, sino hay que buscarle la vuelta a otra historia. En los chicos esto es más difícil, lógicamente porque todavía les falta el desarrollo de ese psiquismo todavía. No tienen las herramientas para enfrentar la situación. Entonces así. Por eso, a ver, a los padres, digamos, estar encima de los hijos en relación a interesarse en lo que hacen. Interesarse implica a veces quizás hasta incluso acompañarlos, porque a veces los chicos, viste, que están a veces con la tecnología, viste. Bueno, es importante, digo yo, utilizar bien la tecnología, ¿sí? Los chicos tienen que jugar, pero no solamente con la tecnología. Tienen que salir a la bicicleta, tienen que salir a caminar, tienen que ir a correr, tienen que encontrarse con otros chicos en un ambiente, digamos, social. Eso fortalece muchísimo la parte afectiva. No todo el día del celular, digamos. Eso es terrible, digamos. Y hay casos de eso, ¿eh? Y esto que está pasando, por ejemplo, que se ve muchos chicos y chiquitos vagando a la noche, a la madrugada, esas juntadas en el barrio. ¿Eso no es un peligro tremendo? ¿No tendría que estar el chico en la casa? Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí. Sobre todo si no hay un adulto responsable que esté cerca. Porque a veces... No, esas barritas de pillitos que se les vea a cualquier hora. Eso no está bien, digamos. Porque, digamos, no tenés límites, no tenés control. Pero hay padres que te dicen que ahora cambió, que los chicos son así, que... Mirá, realmente cada uno puede decidir esto, pero también es una consecuencia no manejar ese tipo de conducta. Porque hay horarios, hay estructuras que uno tiene que de alguna manera aprender, hay límites que hay que poner. Hay que recordar que los padres somos padres, no somos amigos en el sentido de la amistad como conocemos, digamos, ¿no? Sí tiene que ser el tono de hablarlo de manera amistosa, ¿no? A los gritos, no a los saltos, no... ¿La hora del regreso a casa, por ejemplo, debe consensuarse o es una regla que debe imponer el padre? Digo, por los chicos vagabundos, por ejemplo. Generalmente eso tiene que depender del padre, no del hijo. Claro, no es negociar que en vez de las cuatro vuelva a las tres el niño a la casa. Hay cosas que vos las podés negociar, por supuesto, pero algunas cuestiones en las que vos sos responsable como adulto, vos no podés no saber de qué está haciendo tu hijo, de dónde está, qué está haciendo, ¿no? Porque es exponerlo también, viste, a situaciones que son de riesgo. Porque, claro, uno imagina el chico que está experimentando a salir solo, a juntarse con sus pares, estar a horas de que hay cierta impunidad, como es la noche. Debe ser una tentación de experimentar cosas, ¿no? Probar, qué tomar, qué fumar, cómo conseguir el dinero. Esa es la situación, ¿eh? Ahí ya caemos en la cuestión delictiva, podemos caer también en esta cuestión, digamos, digo yo, perversa en el sentido de cierto ofrecimiento de drogas, cierto ofrecimiento de... La explotación sexual. Acá un chico, por conseguir dinero, por ejemplo, tenía relaciones sexuales con una persona y termina matándolo, por ejemplo, termina convirtiéndose en criminal. Por eso te digo, o sea, me parece que en ese sentido es fundamental tener ciertas conductas y ser responsables de las conductas de los chicos, ¿sí? Esto que pasa en la escuela, incluso uno les dice, digamos, las situaciones de violencia en la escuela, los hijos son reflejo de los padres. Y eso lo voy a seguir sosteniendo siempre, digamos. O sea, un chico que es violento, evidentemente, los padres también lo son. Discúlpenme, pero así, digamos, no les va a gustar a ninguno lo que yo digo. De hecho, cuando llaman a los padres, los padres vienen más violentos todavía contra el docente, diciéndole, pero ¿cómo va a decir eso de mi hijo? Díjese usted cómo está reaccionando, digamos, y ahí te vas a dar cuenta. Los hijos son... Los chicos son muy transparentes en eso. Son un reflejo de la situación que viven en la casa. Un espejo. Exacto. Bueno, entonces, esto es esperanzador, escucharlo al psiquiatra, porque está diciendo que, claro, en los padres hay gran porcentaje para evitar estos hechos dolorosos. Como punto principal, digo, ¿no? Hay otros factores también. Sí, el ser social. Hoy hay mucha influencia del exterior por las redes sociales, por que los chicos acceden a todo tipo de información, a lo bueno, a lo malo, a lo más perverso también. Y yo creo que tenemos que fortalecer lo que tiene que ver con prevención. La prevención creo que es fundamental, ¿viste? Por eso, por ahí nos enfocamos en lo que tiene que ver con el asistencialismo, el hospital, y la... Claro, pero nosotros estamos trabajando en fuego sobre fuego. Estar ahí adentro, realmente, yo te digo, en estos últimos ocho años, en el balance que hemos dicho, se quintuplicó, digamos, el acceso al hospital. Digo, ¿por qué? Porque se han perdido también fuentes de trabajo, entonces ya no pueden acceder a una obra social, entonces también se van allá, pacientes mutualizados que eran antes, o algunos inclusive mutualizados que en el sanatorio por allí y en las clínicas no logran dar conciertos de especialistas, terminan en el hospital. Y en realidad, ¿viste? El hospital está trabajando en una capacidad, ¿viste? Que podría trabajar mucho mejor si tuviéramos el recurso operativo, digo, ejecutivo, no solamente de gestión. Porque hay que entender que, a veces, tenés profesionales que están para la gestión y no para la atención. Eso puede ser muy bueno también, pero es importante el que va a atender, digamos, el que va a estar, digamos, poniéndose al hombro a los pacientes, a la atención, ¿viste? Y eso es algo que, la verdad, va a llegar a un punto, y no quiero ser alarmista, pero va a llegar a un punto donde muchos de nosotros, los profesionales que estamos trabajando realmente porque nos gusta la salud pública, no por lo que nos pagan, porque eso es la realidad, ni por la situación laboral irregular, vamos a terminar dejando. Y es una pena, una pena muy grande, perder la posibilidad de tener este hospital explotado al máximo. Porque es un hospital que lo tenemos que aprovechar yo les digo, para los que estamos adentro es maravilloso, el hospital como estructura, pero las paredes no atienden. Doctor, a ver, porque parece muy abultado, en ocho años se quintuplicó la atención. ¿La atención? La atención en salud mental. En salud mental con el mismo recurso de profesionales operativos, digamos. Porque por ahí, viste, hay cuestiones que vienen gestores, vienen delegados vienen un montón de otros que por allí están, suman, pero realmente yo les tengo que decir, no aportan. Sinceramente, es más, hasta incluso algunos generan más trabas que, digamos, no, porque hay que mandarle notas a nosotros. Mira, yo tengo, creo que la mano ya atrofiada de tantas notas, la cantidad de notas, porque fíjate, bueno, las notas que hemos presentado. Casualmente, la nota que te mandé fue una nota del día anterior a que pase esto. ¿Cuál nota? La nota, digamos, de lo que tiene que ver con esto del pedido de que estamos muy sobrecargados. Recursos humanos. Recursos humanos especializados, porque digo, hay que llamar. Más psiquiatras en el hospital. En el caso de lo que nosotros estamos trabajando, sí, porque es una zona muy grande, ¿viste? O sea, ¿dónde viste vos que podamos, entre dos o tres, veamos, hasta cinco mil, seis mil pacientes por año? Es algo terrible. Y vuelve a preguntar. ¿Cuántos? ¿Hasta cuántos pacientes? Hasta seis mil pacientes por año, entre tres, o sea, se va a calcular. ¿El año pasado cuántos pacientes fueron? En ese promedio. Ahora, viste, a lo que voy también en internación, vos vas a preguntarle a cualquier directivo del hospital, vos vas a llamar y preguntarle a ver qué profesional médico, solamente uno, un profesional médico, tiene a cargo 15, 16 pacientes. No, no hay otro. Solamente el psiquiatra tiene tanta cantidad de pacientes asignados para la internación. Y eso implica un tiempo de dedicación que a veces te lleva todo el día. Y tengo que ser sincero, no pagan en todo ese día. Y esa es la realidad. Pero me llama la atención, por eso me parece verdaderamente escandaloso que en ocho años se multiplique por cinco la demanda de salud mental. Sí, sí, quinto implicó. ¿No hay error ahí? Mirá, nunca bajó encima, es lo peor, porque si pudiera bajar, viste, no. No hay error en el sentido de que, te digo, somos los que seguimos estando y hasta cuándo vamos a estar así. Y ahí está la explicación también, cómo está la sociedad, cómo están los padres, cómo está la violencia en la calle, y el mayor problema de usted, por ejemplo, ya que estudia los casos, ¿a qué se debe, por ejemplo, la falta de contención en la familia, en la casa, afecto? Mirá, depende del caso, si hablamos de chicos, eso ya te digo, o sea, la cuestión es de chicos, a veces tenemos que tratar de dejar de lado la medicalización, o sea, generar la idea de que esto es un problema médico y que hay que solucionarlo con una pastilla, no es. Si vos tenés conflictos de familia, si vos tenés estas situaciones de violencia, ninguna pastilla va a controlar eso. ¿Me explico? O sea, ahí hay una cuestión de conducta y de contexto, ¿sí? O sea, el primer nivel es el que tiene que intervenir y las instituciones que tienen que ser con mano dura en ese aspecto, digo. en el buen sentido, mano dura para cuidar al chico, porque digamos, si no pasan tiempo y tiempo, viste, dando vuelta y no solucionan. Entonces, es una medida extrema en lo que tomó de determinación estos chicos, son una medida extrema las temas. me llama la atención y todos los casos que se conocen son de hogares muy humildes. Bueno, los dos casos de hoy que son noticias que ocurrieron ayer a la tarde, pasó eso exactamente, situación de extrema humildad. ¿Qué pasa con los otros chicos de familia más acomodada? ¿Solamente no son noticias porque lo resuelven con la medicina privada y van con su propio auto a buscar una ayuda al sanatorio? Puede ser, puede ser. Generalmente, más que nada, esto que yo te decía, o sea, abordan desde lo psicológico quizás un poco antes de llegar a este tipo de situación. Sí, 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 eso es. Entonces, con la situación de pobreza, menor empleo, menos rendimiento del salario, ¿el riesgo que se agudice todo esto? Se agudiza y peor, te digo, te digo que es peor. Y más cuando no se trabaja en terreno. Terreno significa ir y ver las situaciones de problemas que hay en esos barrios, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad la problemática de salud mental es transversal, o sea, nos agarra a todos, ¿sí? Todos nos deprimimos, todos nos sentimos mal, todos podemos, digamos, tener alteraciones en el pensamiento, digamos, cambios de conducta, drogas, o sea, todos estamos expuestos, depende cómo es contenido cada cual. Sería, y frente a la situación social apremiante, la crisis económica, que hay que trabajar más, rinde menos el dinero, se suma otro detonante grave que es el alcoholismo y la droga, que es lo que usted nos explicaba, que encima que uno puede estar mal por alguna situación, y tomando alcohol o drogas, perdés frenos inhibitorios, y a lo mejor, en lugar de resolver responsablemente un problema, te auto... Te lo agravás, te autoflagelás, o te lastimás, o te matás. Esas situaciones en general, ya te digo, o sea, cuando... O sea, ahogar las penas en alcohol, o con drogas, peor que peor. Es lo peor. No es la solución. Porque te quitás el freno inhibitorio, a lo mejor te lastimás, o hasta te matás, o salís a andar fuerte, y terminás haciendo un desastre, o lastimás a alguien. Exacto. Sí, esa es la situación que por ahí es más grave en relación a la determinación de ciertas conductas, ¿no? A veces, inclusive, digo, no, en la falta de contención, ya sea familiar, sea de amistades, hay muchos factores de riesgo, esto ya lo hemos observado, tenemos situaciones de violencia, la viudez, la soledad también. El ser humano es un ser sociable, y si falla ya de por sí en lo social, que es su contención primaria, secundaria, digo, las familias primarias, como las ampliadas, y, viste, por ahí se siente solo, empieza a deprimirse, o sea, son situaciones extremas, y siempre en un nivel de malestar, nunca de bienestar, ¿no? Uno no lo va a hacer porque sí, porque de onda, lastimarse es una situación, digamos, límite, y nosotros tenemos que contener, no juzgar, eso hay que entenderlo muy de cerca. Doctor, el que necesita ayuda porque se siente mal, tiene un problema de salud mental, tiene que ir al hospital, ¿en qué horario? Y en realidad, ya te digo, justamente, ese fue nuestro pedido, porque como somos tan pocos, tan pocos, ¿viste? La idea es... Tres psiquiatras, dijo. Sí, pero por eso te digo, hay una cosa que... De los cuales dos nomás en internación. Dos en actividad, digamos, ¿sí? En ese sentido de respuesta del movimiento. Nosotros tenemos que tomar el recaudo de cuidarnos, yo puse en la nota también esto, ¿no? Casualmente nosotros que tenemos que cuidar de la salud mental, también tenemos que cuidarnos nosotros, porque si nosotros no nos podemos cuidar como profesionales... Pero ¿y en qué horario hay que ir al hospital? Mirá, en realidad... Para encontrar un psiquiatra, digo. A ver, para encontrarme a mí o a mi colega, digamos, es terrible, ¿por qué? Porque tenemos tanta demanda, que es imposible que vos puedas decir, no, yo, porque no somos full time, no somos dedicación exclusiva. Pero eso es como decir, no vengan, no vayan. No, no es que no vengan, porque, vuelvo a insistir, digo, el primer ente que tiene que recibir cualquier complicación es el primer nivel, es el dispensario, es el CAPS, el SIC, el que está en el barrio. Ese es el primero que tiene que estar a cargo, digamos, de todas las situaciones. O sea, el hospital tendría que llegar derivado por un centro de salud. El hospital ya sería la última instancia, digamos, ya me entendés, o sea, pero lamentablemente esto está en reorganización y hay algunas fallas que se vienen perpetuando porque no se ha entrenado lo que tiene que ver con el nuevo sistema de cuidados progresivos, que eso sería para toda una charla, todo un día, digamos. Cuidado progresivo implica niveles, digamos, de atención de manera, viste, organizada. Porque el hospital, ya te digo, tiene una estructura para un trabajo especializado, pero con el recurso que tenemos es íntimo. Y después está también la raya esa delicada que debe haber entre cuándo el problema es de salud mental de un adolescente, por ejemplo, y cuándo es un problema de falta de límites, no más. pero por eso te digo, el primer nivel debería detectar esto y eso significa el tratamiento del servicio social que tiene que ver con ver las situaciones sociales específicamente e inclusive psicología que debería trabajar en la conducta. Y después de eso ver si es que aparece algún cuadro psicopatológico como para llegar al psiquiatra. O sea, el psiquiatra tiene como en esto, digamos, de trabajar en lo matricial. Entonces, hay que entender esto, no es que nosotros no queremos atender gente, lo que pasa es que hay tanta demanda que uno tiene que hacer lo que se llama triage, ¿viste? Ver qué es lo que es, digamos, de extrema urgencia y eso de extrema urgencia realmente nos demanda muchísimo. Y en algunos casos hasta nosotros nos sentimos solos por más que tengamos un equipo porque el equipo hace hasta donde puede. Hay cosas que se hacen en la internación que no se pueden hacer en el terreno. ¿Y en la actividad privada trabaja? Sí, en la actividad privada. ¿Dónde atiende? Trabajo donde siempre, ahí en Olesio 542 en mi caso. Olesio, ah, frente a Elías Yapur. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos, eso es una cuestión, digamos, más programática, pero a mí lo que me preocupa es que nuestra sociedad realmente esté pasando todas estas situaciones y que no estemos... ¿Evolucionó la psiquiatría o es darle una pastilla para que esté más tranquilo nomás el paciente? Siempre evoluciona. La salud mental en general evoluciona muchísimo y va en función de lo que va pasando, ¿viste? La especialidad médica de la psiquiatría es algo que parece que tiende a desaparecer, ¿viste? Porque hay cuestiones de ley, cuestiones, digamos, políticas que no, por ahí, ¿viste? Tratan de disolverlo, pero no solucionan, ¿viste? Vos tenés que tener un profesional especializado para todo. No puede ser como antes el médico que atendía a todos, sino justamente el médico que está abocado para atender aquellas cuestiones psicopatológicas, ¿está? que realmente presenten riesgo. Eso por un lado y entender que la psicología, porque ahí se confunde, digamos, la psicología es el estudio de la conducta humana. Doctor, y esto de que en ocho años se haya quintuplicado el pedido de atención a problemas de salud mental en el hospital, ¿cuánto tiene que ver, por ejemplo, lo que se facilitó hoy acceder a las drogas y al alcohol desde temprana edad? Mirá, no es que se facilite, yo digo que la complicaron, ahí sí, porque ahí... No, me refiero que hoy es más fácil conseguir droga y alcohol las 24 horas en Reconquidista, en Avellaneda y prácticamente en cualquier pueblo, te dice que es así. Eso, ¿cuánto produjo esta aceleración de los problemas de salud mental que usted dijo que se quintuplicó en ocho años? Se complica más, porque, o sea, ya hablamos de otras patologías, por eso nosotros hablamos a veces de multiplicidad o de patologías que son patologías duales, triales, creo que lo hemos charlado, ¿no? Si vos tenés una alteración del ánimo, vamos a ponerle una depresión y esto sumás un alcoholismo, ya estamos hablando de una dualidad, alcohol más la patología esta de la depresión. Y si a su vez también sos hipertenso, tenés una arterialidad, sos hipertenso, sos... O sea, a medida que vas agregando, digamos, situaciones, se va complicando y muchísimo. Pero yo siento con la pregunta, tenemos una sociedad que consume mucho más alcohol, mucho más drogas, ¿eso altera también, provoca los daños mentales? A ver, ¿por qué se consume? Esa es la pregunta, digamos. ¿Por qué consume? Si hasta los padres compran bebidas para los menores en algunas fiestas. Ellos son responsables de cometer allí un delito primero, como yo lo he dicho, porque menores de 18 de edad están prohibidos por ley y eso es denunciable, eso se sabe, inclusive se han cerrado los locales justamente que vendían bebidas fuera de horario. O sea, hay normativas y el ser humano lamentablemente es como que siempre está violando las leyes y las normativas. Por algo están puestas, no es que están porque se le ocurrió a un año. Entonces, ¿hay ligazón directa? Sí. ¿Se daña la salud mental esto de empezar tan temprano? Conforme va avanzando, o sea, va disminuyendo la edad para el consumo de cualquier otro tipo de sustancias, sí. No es joda, se dañan las neuronas. Se daña. Esto no es verso, ¿no? No es necesidad. Vos fijate, hace años atrás vos te juntabas en la plaza y había una tranquilidad, ¿viste? No estaba en los medios sociales, no estaba quizás el alcoholismo como está hoy y en ese sentido asociar, hacer lo que se conocía, digamos, como esto de asociar la diversión con el alcohol realmente no es así, digamos, incorrecto totalmente. Y hoy parece que algunos no supieran divertirse si no se emborrachan. Claro, ahí está la asociación tóxica, por así decirlo, lo mismo que el cigarrillo, digamos, ¿no? y las drogas. Tratando de escapar de una situación de realidad que a veces hay que enfrentarla, ¿sí? Y entender que la realidad que tenemos es la realidad que tenemos, no la que por momentos nosotros escapamos, que es en las drogas. Entonces, otra respuesta, entonces, para los adultos, cortar con este fácil acceso al alcohol y las drogas. Exactamente. Las previas que usted tanto... No, justamente, en ese sentido, las previas... Estudio de educación, digamos, a ver si los padres no se ponen firmes en esto, creo que no tenemos mucho buen pronóstico, les diría, en ese sentido. Basta de los padres facilitando la casa para que se... Son cómplices, diría yo, son cómplices de un delito. Hasta ese punto yo te lo puedo decir. Si yo estoy permitiendo como adulto, sabiendo que al chico le va a hacer mal... Y al padre que dice, pero bueno, hoy es así. No, no, no me interesa, digamos, vamos a decir es así hoy, digamos, porque los modismos generan esta complicación. Así se puso de moda la enfermedad mental, entonces, si es por moda. Mirá qué resultado lamentable. Es lamentable, te digo, porque la verdad, a nosotros, a ver, es algo que incluso hasta los mismos superiores de las cúpulas uno le dice, a nosotros no nos gusta tener al paciente internado. No queda otra, digamos, ¿por qué? Porque está tan complicado a veces en muchas cuestiones de cuanto a lo que siente, al riesgo que tiene para sí, para otros, al consumo, un montón de cosas que no queda otra. Pero hay que trabajar antes de eso, no llegar a eso, ¿viste? Entonces, muchos creen que a nosotros no, no, todo lo contrario, nos complica bastante el trabajo, inclusive la atención de estos pacientes ambulatorios que van a decir, voy al hospital y no puedo acceder a un turno. No, porque tener profesional abocado a la internación y es un profesional único, digamos, o sea, porque tenés tanta demanda. Y la otra, de minimizar un papá que dice, pero bueno, es una noche, es el fin de semana. Eso es negar. Una borrachera no se le niega a nadie. No, eso es una negación. Cada borrachera mata neuronas, sean chicos o adultos. Imagínense en chicos la cantidad, digamos, de neuronas que pueden matar y las consecuencias que pueden llegar a tener a largo plazo. ¿Qué no se recuperan? Que no se recuperan. O sea, hasta lo esporádico... No, y lo esporádico peor, ¿te acordás? El alcoholismo esporádico agudo que generan estos comas a veces que caen chicos internados. Es terrible porque eso hace una defloración tan grande, digamos, de neuronas que después traen sus consecuencias a largo plazo. Una de las que está en investigación que yo ya venía diciendo es que hay antecedentes en los pacientes depresivos crónicos de grande antecedentes de consumos desde muy temprana edad de alcohol. O sea, o imaginate que si ya empezás a consumir cualquier sustancia y sobre todo el alcohol, porque acá no pasa por lo legal o no, si es legal o no es legal. Porque viste que están con el tema de vamos a legalizar las sustancias, qué sé yo, viste, marihuana, joder con eso también. Y eso es la justicia que se quiere sacar de encima el problema. Y esto de los chicos que uno se va enterando con esquizofrenia, ¿tiene alguna relación? ¿La acelera la esquizofrenia? ¿Chicos que hay internados ya de adolescentes? Hay, digamos, hay múltiples factores. Generalmente, llegar a la psicosis, que nos viene hablando de psicosis, ¿no? implican muchos factores. Eso hay que ver caso por caso, no es algo que uno pueda generar todo. Pero a veces, si hay algún predisponente, la sustancia, el consumo, puede acelerar el desarrollo. En vez de aparecer más tarde, puede acelerar el proceso. Bueno, mirá, qué esperanzador, Cuánto depende de los propios padres. Tener un hijo mentalmente sano que pueda explotar todo el potencial con el que vino a la vida. Buenísimo. Hay que entender, digo, una cosita más, que el chico es chico y por lo tanto tiene que hacer cosas de chicos. O sea, no podemos pretender... Y tiene que conocer el no. Exactamente, el límite y esto, digo, de desarrollar sus capacidades en el término de que tiene que jugar, el chico tiene que jugar, tiene que socialmente interactuar, tener, aprender desde muy chico, tener el respeto por el nene sobre la nena, las nenas del nene, eso hay que tener, fomentar el respeto, digamos, y siempre corregir no con violencia, con un montón de otras funciones. Y si no la sé, preguntar a un especialista, digamos, que sabe, que generalmente es un psicólogo porque el psicólogo puede decir que trabaja sobre la conducta humana. Doctor Boris Lucasup, muchísimas gracias por la visita. Bueno, muchos saludos acá, destacando su calidad profesional y demás que estamos viendo en las redes sociales de los que están viendo el reportaje que también está televisado. Después lo pueden volver a ver en nuestro portal de internet, también en reconquistodoy.com. Gracias por la visita. Por favor. Insisto en esto, las veces que ustedes quieran me avisan con tiempo, a veces es más difícil porque bueno, uno tiene que priorizar algunas cuestiones. Insisto también que el hospital hay que defenderlo. Yo insisto que esto es nuestro, es para toda la zona y es una oportunidad que tenemos muy grande. y creo que también a los profesionales hay que instarlo a que los profesionales vengan y ofrecerles realmente desde las cúpulas ofrecerles realmente cargos que correspondan con bien pagos porque si vos pagás bien a un profesional le podés exigir. Si vos le tirás moneda no le podés exigir. ¿Quiénes firman la carta que le enviaron al Consejo de Administración del Hospital con usted y con Amanda Oberti? Somos los únicos dos colegas activos. Veo otra firma de Leila Abdala. No, esa es la recepción. Esa es la que recibió. Es la que recibió y la que uno presenta como constancia. Yo tengo que guardar constancia de todas las notas que he presentado porque eso es un documento público. Por medio de la presente los abajo firmantes que son los dos psiquiatras informamos que existe una altísima demanda de pacientes de alto riesgo que requieren internación y por ende los profesionales abocados a dicha función estamos al borde del colapso. Segundo, seguimos siendo solo dos profesionales médicos psiquiatras en funciones activas para la atención tanto de internación como también de controlar los pacientes externados y crónicos por consultorio externo. Tercero, existe un profesional en tarea pasiva y de licencia que no ha generado reemplazo. Cuarto, se limitan las licencias de los profesionales activos por no contar con reemplazos efectivos que logren que logren cuidar la propia salud psíquica casualmente de los encargados de velar por ella en los demás. Por tanto, reiteramos, primero, ampliación horaria ya que la misma es ínfima para todo lo que realizamos. Segundo, urgente conseguir de manera efectiva reemplazo que permita aliviar el trabajo ante tan alta demanda. ello a su vez nos permitirá tomar las licencias ordinarias correspondientes y ahí firman los dos psiquiatras entonces, Boris Lucas y Amanda Oberto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque tenemos que cuidarnos nosotros si no podemos cuidar a otro y esto que yo te digo de la ampliación horaria tiene que ver con que por allí nos extralimitamos en el tiempo y realmente demanda muchísimo y agota entonces es importante tener esto inclusive te digo más o sea hay cargos de otros colegas o de otros que están en gestión y demás que son de 44 48 horas no cumplen siquiera la función que nosotros hacemos en ese sentido entonces hasta incluso suena ofensivo para nosotros que haya gente que tenga ese cargo que puede ser que esté muy bien que tenga ese cargo pero que no se equipara con lo que uno viene haciendo digamos y esto lo del reemplazo efectivo uno de los dos nos vamos por licencia por eso no nos podemos ir y se recarga el otro imagínate con esa demanda ¿y hay psiquiatras como para negar el hospital? lo que pasa a ver hay que ofrecer las cosas no venir por las dudas hay que darle continuidad propuestas de trabajo digamos firmes diciéndoles bien las pautas como son y el tema es ese nosotros estamos un poco muy alejados de los lugares más centrales entonces por allí te dicen de arriba no pero nosotros tenemos psiquiatras en Santa Fe bueno perfecto tráemelo a los de Santa Fe que vengan a atender a ver si se animan digamos porque por allí acá hacemos de todo nosotros tenemos que hacer todos los informes el análisis la medicación el control la interconsulta digamos medio que estamos todos jugamos el partido completo nosotros atajamos pateamos la pelota dirigimos todo veremos que responde el hospital entonces y el ministerio de salud la carta ingresó ayer incluso antes de estos casos pero mirá que casualidad justo ayer ingresa la carta y hoy es noticia todo lo que pasó ayer a la tarde con estas dos criaturas que intentaron quitarse la vida gracias doctor por la visita gracias por la invitación y cuando ustedes necesiten estamos para esto esperamos no necesito no está bien pero para la prevención digo y para la comunicación no esperamos no necesitarlo lo queremos pero no no queremos ir a su consultorio no no digo ustedes tendrán un dicho que el más loco el que cree que no necesita ayuda no claro exacto estamos sacando turno desde acá creo que ustedes hacen algo de la comunicación y eso la prevención creo que es algo fundamental entonces comunicar bien las cosas como son dar los consejos viste creo que la gente lo va a valorar y mucho pero también tenemos que entender que como sociedad somos responsables de lo que dejamos de hacer o de lo que exponemos y esto de los chicos tiene que ver con la falta de estos derechos que son digamos fundamentales hoy escuchamos autoridades políticas funcionarios específicos formados para todo este tema de niñez y adolescencia un psiquiatra que coincidencia que falla que está habiendo en el núcleo familiar que crisis que tiene la familia padres amigotes en lugar de padres educadores formadores gracias doctor por su valiosísimo aporte y felicitaciones por todas las cosas lindas que estoy escuchando que pone la gente de usted y de su trabajo muchísimas gracias el doctor Boris Lucas él es médico psiquiatra del hospital Reconquita además de la actividad privada como contó en el consultorio de calle Olesio lo bien recordado